Saludos a los angostureños, hoy me encuentro en el parque educativo, al fondo podemos ver la estructura de Cristo Rey, un sitio que pensamos recuperar. Tengo una muy buena noticia para darle a todos los angostureños. El día de hoy en mi oficina estuvo parte de la empresa constructora, la interventoría y representantes de la Secretaría de Infraestructura Física del departamento, dando una muy buena noticia para los angostureños. Se comenzará la construcción de dos kilómetros de pavimento en la vía Angostura-Carolina. Esto es un resultado de todas las gestiones que hemos venido realizando ante Infraestructura Física del departamento, ante el departamento, y agradecerle al señor gobernador André Julián y a todo su equipo de trabajo, al secretario de Infraestructura Física. Entonces es una buena noticia para los angostureños, ya que tendremos dos kilómetros más de vía pavimentada hacia Carolina, que es un objetivo que tenemos claro. Hacer todas las gestiones que sean necesarias para conseguir que la gobernación pavimente esta importante vía que le dará un dinamismo y un tema agropecuario que podrá potencialmente sacar sus productos vía Angostura-Carolina. Y con este, al tema de transporte multimodal, al Magdalena Medio, al tren que pasa por Berrío, y tendremos a Medellín mucho más cerca por esta vía que solo cuenta con un peaje para que los angostureños disfrutemos de ella y podamos llegar más rápido a la ciudad de Medellín. Gracias. 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 Gracias.